Manizales más grande a un clic Hola, hola y bienvenidos a Manizales a un clic y sigue en marcha el convenio de productividad cafetera más importante del país la alcaldía de Manizales aportó mil millones de pesos y el comité departamental de cafeteros aportó 700 millones de pesos aquí estamos en el comité municipal donde se reunirán 50 campesinos para entregar muchos implementos importantísimos para nuestra zona rural Es el más grande de Colombia, escuchen bien, no hay una ciudad en Colombia ni hay otro departamento que haya firmado un convenio por este monto nunca en la historia de un convenio de la Federación Nacional de Cafeteros habríamos tenido tantos beneficios para el sector rural y eso lo vemos hoy en Manizales Significa la segunda entrega de la alianza público-privada alcaldía de Manizales, comité de cafeteros un beneficio que motiva a los campesinos, a los cafeteros y cafeteras de Manizales gracias a la alcaldía de Manizales y al comité de cafeteros gracias al doctor Carlos Manzano que ha hecho un esfuerzo grande porque este proyecto se lleve a feliz término Para mí es un beneficio muy grande porque me están regalando de parte del comité de cafeteros y alcaldía de Manizales para guardar los químicos a ese regalo que me están dando hoy y para el manejo seguro de agroquímicos hoy entregamos 34 bodegas en acero inoxidable como estas y además 16 bonos para fertilizantes para el manejo de la renovación de cafetales gracias a todos por haber estado conectados una vez más en Manizales a un clic sigan muy pendientes de nuestras redes sociales alcaldía de Manizales, una alcaldía mucho más grande Manizales más grande a un clic